Ante el triunfo de Morena en Puerto Vallarta durante la jornada electoral, empresarios de esta ciudad felicitaron a los candidatos. Sin embargo, esperan que tengan la capacidad del diálogo con el sector productivo para una rápida reactivación económica. En este sentido, el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta, Valle de Banderas, Jorge Villanueva Hernández, opinó que con el nuevo gobierno tendrá que ser facilitador para la generación de empleos e inversión que realice el sector empresarial. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Arnulfo Ortega Contreras, pidió a la que será la nueva administración que se siga trabajando y construyendo una zona conurbada. El partido Morenista, el maestro Michel, obviamente felicitamos sus triunfos, felicitamos a su equipo de trabajo, pero es obvio que tenemos que seguir trabajando en conjunto con más fuerza y más fortaleza. Como yo se los mencioné el tiempo pasado, es importante unir filas, es importante trabajar de la mano. El gobierno solo no va a poder hacer las cosas y el sector empresarial es el productor, es el que produce, es el que genera y el gobierno debe ser el facilitador. Por último, el presidente de la Coparmex, Puerto Vallarta, Jorge Cariaga Jiménez, indicó que en el ejercicio electoral se gana y se pierde, por lo que independientemente de que Morena tenga el triunfo en la ciudad, el sector empresarial está listo para tener una participación con el nuevo gobierno. Cabe mencionar que los resultados de las votaciones están favoreciendo a los candidatos de Morena, Luis Michel a la presidencia municipal, Yusara Canales a la diputación local y Bruno Blancas a la diputación federal. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.